Bienvenidos, yo soy Rafa López, médico-psiquiatra, y estoy aquí para servirles y platicar un poquito de esta serie de eventos que han estado sucediendo respecto al sismo del 19 de septiembre del 2017. Y la intención sobre todo es poder platicar con ustedes y tener una cercanía mayor y poder contarles y resolver algunas preguntas que se han estado generando. Queremos generar esta serie de cápsulas que nos permita acercarnos y ayudarles a darse cuenta de si este sismo los afectó más de lo que creen o no, de si tuvo un impacto psicológico, de si hubo alguna situación que requiera de una atención diferente. Y por eso, en estos pequeños minutos que vamos a estar platicando, quiero comentarles sobre las situaciones más comunes en las que hay que estar atentos y cómo identificar si quizá el daño que tuve relacionado con estos eventos fue mayor o no. ¿Qué pasa? Que ante un evento como estos, pues evidentemente lo primero que sucede es que tenemos miedo, ¿no? Viene el sismo, se empiezan a caer cosas a nuestro alrededor y de repente te das cuenta de que estás actuando prácticamente en automático, de mejor o de peor manera, pero uno está tan enfocado en salir de donde está, en encontrarse con sus seres queridos que tal vez no te dio tiempo ni siquiera de tener ansiedad, angustia, preocuparte absolutamente nada. Pero sí es muy importante que podamos ver cómo esta evolución va impactando en nuestras emociones. Tal vez ya llegando a casa empezaste a sentir ansiedad o tal vez solo afuera del edificio estabas teniendo ansiedad. ¿Cuál es el primer impacto emocional importantísimo, esta primera grieta mental, esta primera grieta en el alma que hay que estar evaluando? Lo primero que tienes que saber es que es muy probable que hayas tenido una crisis de angustia. Es lo más inmediato y es lo más evidente que cualquier persona puede identificar ante una situación como esta. Sales del edificio, te das cuenta de que todo está temblando, te asustaste muchísimo con las situaciones que se dieron a tu alrededor y de repente te sientes con falta de respiración. No te pasó absolutamente nada, no te lastimaste, pero como si una losa te hubiera caído encima y empiezas a no poder respirar. A no poder respirar tal vez tus manos empiezan a temblar, tal vez empiezas a tener sudoración, una sensación de nudo en la garganta y un deseo incontrolable no solo de llorar sino además ganas de salir corriendo. Esto se llama crisis de angustia o es lo que en otros modelos se llama ataque de pánico. ¿Qué es este ataque de pánico? Es una situación que llega a un extremo. Esto a muchas personas les puede suceder sin que algo lo haya motivado. En esta ocasión, por supuesto, que el hecho de que hayamos visto esta tragedia todos a nuestro alrededor, pues motiva más estas situaciones. Pero lo importante es que viene de la nada, es un impacto tremendo, es agudo y a lo largo de las horas se te va quitando. Viene un pico inicial donde en menos de cinco minutos te sientes muy mal. Es algo que se compara, por ejemplo, con un infarto cardíaco. No es un infarto cardíaco, pero sientes esta presión en el pecho, sientes esta presión torácica, esta falta de respiración y te sientes muy mal. Hay gente que siente que se está muriendo, que le dan ganas de salir corriendo y escapar. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Tratar de calmarnos y respirar. No es fácil. No. Estás sintiendo que no puedes respirar y alguien te dice, oye, cálmate, respira. Por supuesto que no va a ser para nada fácil, pero con esfuerzo y poniendo todo nuestro foco atencional en nosotros, podemos empezar a respirar profundo, inhalar por la nariz y exhalar por la boca de manera rítmica, despacio. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Si tú estás al lado, si tú estás con alguien que está teniendo un ataque de pánico, lo primero que puedes hacer es ponerte frente a él y tú respirar con él. Lo ves a los ojos, le das información clara, corta y calmada. Le dices, ya estamos afuera del edificio, no está pasando nada con nosotros, estamos bien, en cuanto podamos tomaremos otras decisiones. Por lo pronto, respira y empiezas a respirar con él. Metes aire por la nariz y sacas aire por la boca y lo haces de manera pausada y rítmica. Le puede llevar minutos, cinco minutos, diez minutos, no importa. Estás ahí, cercano, con un lenguaje corporal suave, amable, pidiéndole que respire y respirando con ella. Acuérdate que tenemos estas neuronas espejo que nos hacen ver al otro y cuando vemos al otro es como si estuviéramos haciendo nosotros un movimiento. A la hora que tú ves que una persona está bailando o que alguien está metiendo un gol, tus neuronas espejo están activas y es como si tú estuvieras haciendo ese movimiento. Te queda más claro cuando entras a un video de YouTube y te enseñan cómo modificar o cómo hacer algo. Cuando ves que el otro lo está haciendo, es mucho más fácil seguir la indicación. En un ataque de pánico, por supuesto que esto no es algo diferente. Te pones enfrente de la persona y tienes que estar tranquilo tú. No puedes estar gritando, regañando, insultando, triste. Si tú quieres estar apoyando a alguien más, si eres tú el que se supone que va a dar ese apoyo, te pones frente a la persona, te calmas y respiras profundo para que la otra persona pueda estar frente a ti, calmada, respirando profundo. Le va a llevar cinco minutos, diez, quince minutos. Pero es un periodo mucho más breve de tiempo donde la persona además te lo va a agradecer y probablemente te lo va a agradecer toda la vida porque en ese momento está sintiendo una angustia terrible. Por más que tú le trates de explicar que no está pasando nada, que se debe de sentir bien, lo que está sintiendo adentro de sí es terror. Es una sensación extremadamente terrorífica. Por eso le llaman ataques de pánico, porque es una sensación de pánico, es una sensación terrible. Si tú puedes, ayuda a alguien a que tenga minutos menos de este ataque de pánico. Ponte frente a él, míralo a los ojos, dale información breve, muy clara y respira. Unos minutos después te vas a dar cuenta de que esa situación terminó. Esta es una primera cosa que te pudo haber sucedido. Esta grieta mental, hay que evaluarla. Sí, pasa, pero si ya después no se repite, pues no hay necesidad de hacer absolutamente nada más. Un ataque de pánico no pone en riesgo tu corazón, un ataque de pánico no pone en riesgo tu salud. No les va a pasar nada por un ataque de pánico. No hay necesidad de correr a un servicio de urgencias, de inyectarle algo, no hay necesidad de hacer algo más que ponerte frente a él y esperar unos minutos a que ese ataque de pánico sucede. Siguiente, si este ataque de pánico está siendo recurrente, ya pasó el temblor, ya pasó nuestro 19 de septiembre, una fecha tremenda en la memoria de los mexicanos, ya acabó, ok, pero resulta que ya es octubre, resulta que ya es noviembre y cada dos días, cada cinco días, cada semana estoy teniendo un nuevo ataque de pánico. Como si fuera la primera vez, no tembló, no sonó la alarma, simplemente de repente estoy en mi casa, puedo estar viendo la televisión y empiezo a sentir estos síntomas tremendos de ansiedad, de angustia, esta presión en el pecho, falta de aire, esta sensación de un nudo en la garganta, tembló en las manos, sudoración. Eso, esa secuencia de ataques de pánico se llama trastorno de angustia. Un trastorno de angustia es esta situación de ataques de pánico recurrentes que ya están empezando a afectar tu vida. Pueden incluso llegar a un punto donde, como te están dando constantemente, te da miedo hacer tus actividades normales, quedarte solo en casa o salir solo a la calle. Ya no puedes porque te está dando una y otra y otra y otra vez un ataque de pánico. A lo mejor cada semana. Si tú, meses después, semanas después, días después del sismo, estás teniendo una secuencia de ataques de pánico, necesitas acudir con un profesional. ¿Qué pasa si yo tengo un familiar que está teniendo este trastorno de angustia y le está dando todo el tiempo un ataque de pánico? Bueno, muy fácil. Lo mismo que hacemos en la primera situación. Le está dando un nuevo ataque de pánico. Es el ataque de pánico número 36. No importa. Te paras frente a él, le das información calmada y respiras de manera rítmica hasta que pase el ataque de pánico. Después, lo apoyas llevándola a una consulta profesional y puedes evitar que si vas a tener 200 o 300 ataques de pánico, se conviertan en 10 o en 20. La diferencia es abismal. Por lo pronto, yo soy el psiquiatra Rafa López. Cuídate mucho. Hasta la próxima.